Queridas y queridos lectores, les recomiendo de verdad esta novela histórica que escribimos Verónica González Laporte y la de la Voz, se los recomiendo, está en todas las librerías Gandhi, se van a divertir, van a aprender y se van a reenamorar de nuestra historia, de la historia mexicana del siglo XIX.